Sí, la verdad que muy contento, un año más, ya este es el sexto, así que la verdad que muy contento, como siempre digo, muy agradecido, pero lo digo realmente porque así lo siento, el cariño de la gente, de toda la gente de Villa María, la gente de Lanfield, la gente que está por fuera, la que cruzo, me hacen sentir como en mi casa y la verdad que a mí me pone muy feliz poder estar acá. Prometiste cantar y lo hiciste. Sí, fue un delirio que se me ocurrió, le digo Leo, se me ocurrió hacer esto, vamos a hacerlo. Y Leo que me acompaña, Leo Roganti, la verdad que es un gran compañero a la hora de poder ayudarme con el pie, ¿no es cierto? ¿En cada aparición hay una rutina preparada o hay mucho de improvisación? No, en realidad lo que tiene es que yo tengo una rutina preparada que tiene que ver con lo que va a suceder en improvisación, o sea, es muy difícil poder generar una rutina donde lleve una elaboración porque a veces tengo 5 minutos, 10, 15, a veces por ahí me dicen, mira, son 5 minutos y después me dicen, Aza, por favor, estirá. Y entonces lo que hago son rutinas que son de alguna manera accesibles para poder cortarlas o estirar. Y sí, después juego con la improvisación que es un poco lo que he aprendido mucho acá también y lo he hecho en muchos festivales, que es encontrar esta cosa de parejas, esta cosa de novio, de matrimonio. De subirte. Sí, de subirme. ¿Qué horas de la gente lo recibe? ¿Bien se suma? Sí, la gente se recontra suma, sobre todo ayer, que estaba, digamos, es otro público, un público mucho más pequeño. Y la verdad que los chicos me sorprende porque que tengan como esa cosa o que me conozcan, sobre todo los chicos que por ahí no son de nuestra generación. La gente de la conga que es fanática del No Me Quemés, que se va alejando. ¿Cómo pegó eso, no? Sí, la verdad que fue un furor. De hecho, me han contado, bien, la gente que me... Ah, el señor le debo plata, no, no, no. O sea, no enfoquen para allá que le debo plata, no enfoquen... O sea, el señor, Marcos Bo. Chao, Marquito, divino, me encanta. La noe. No, bueno, perfecto. La verdad que me siento... Bueno, es cierto, ¿no? O sea, me siento como en familia. Me habías preguntado... ¿Cómo pegó esa frase, no? Sí, la verdad que a mí me sorprendió. Yo no manejo mucho, muy bien las redes. Y me han contado que ha, no sé, como superado todas las métricas de no sé qué. Que arrancó con el tema de Shakira y Piqué. Y la verdad que, bueno, nada. Esas cosas que también nos mantienen... Saludad. Nos vemos, chao, chao. Porque estoy de seguridad. Me olvidé de contarles que yo estoy haciendo la seguridad. Cierro el anfit y lo vuelvo a abrir mañana. Me quedo a dormir acá en las carpas. Así que, nada, la verdad que sí, muy contento a mí. Esas cosas te mantienen vigente. Y sobre todo que es algo muy raro porque lo había hecho en el 2019. Y él salió en el 22, creo, 23. Creo que como que explotó. Eso se vio en peligro sin codificar. Hace poco a varios integrantes de ese gran elenco le preguntaron si hay posibilidad de volver. ¿Hay alternativa a volver? ¿Hay algo con Marcelo Tinelli de hacer algo en esta temporada 2024 en la tele? Bueno, en realidad como de volver con sin codificar todavía no tenemos nada pautado. O sea, no hay nada concreto. No, sí, siempre hay charlas. Siempre está la intención de volver, sobre todo por parte nuestra. Pero bueno, concretamente por el momento no. ¿Cómo viene el 2024? Bien, la verdad que el 2024 para mí viene con mucho trabajo. Seguramente volveré a Morphe, que estoy todos los domingos. Ahora también voy a un crucero. Tengo varios festivales y después eventos también particulares. Así que por suerte con trabajo hay una propuesta nueva que no la puedo contar, pero por una cuestión de contrato. No, no puedo, de verdad. O sea, queda feo, parece como el típico, tengo proyectos, no me decidí por ninguno, no. No, 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 de verdad que no. Pero les prometo, mirá, les prometo algo. Ni bien me avisen que pueda. Sí, porque la idea es justamente que todo el mundo haga conocimiento al mismo tiempo y nos prohibieron decir nada. Es una propuesta muy buena. Es un desafío para mí, pero está bueno. Y en algún momento me dijeron, Nasa, nosotros les vamos a contar cuándo pueden hablar. ¿Vas a cantar de nuevo? Mañana. Mañana voy a intentar hacer lo mismo. Si la gente no me ha hecho antes, haré lo mismo. Gracias, Nasa. Bueno, por favor, muchas gracias a ustedes y gracias por la nota, porque yo soy muy agradecido. Muchísimas gracias a todos por siempre, por la buena onda.